Después de mi ausencia como por una semana y media, vuelvo con uno de los videos más largos de mi canal O bueno, es uno de los videos más difíciles de hacer, es un challenge, ¿vale? Es un challenge El challenge se llama... no tiene nombre, pero... es esto, o sea, si choco con un pincho, apenas choque con el pincho, el video se termina No sé, o sea, yo soy muy pro, yo soy bastante bueno en el juego y sé que no voy a morir tan fácil Así que vamos a jugar un Extreme Demon para demostrar, pues, que no voy a morir así Y que el video va a durar una hora y media, vamos, o sea... Me va a costar mucho subirlo, así que espero que se lo vean entero y que le dejen su like Así que vamos con el juego de una vez, va a ser un 2.0 y así que, pues, el primer 2.0 del canal Así que, un like, un like, suscríbete, que estoy estancado, estoy estancado Además es por mi culpa y por la culpa del juego, pero más por mi culpa, pero estoy estancado Ayúdame Vale, el juego sin casco, por si acaso juego sin audífonos porque, no sé, me acabo de salir de la ducha Por cierto, miren migrando, huevón, no sé si se ve, ahí está, es enorme, aunque ahí no se ve tanto Pero bueno, que ya empecemos a jugar de una vez Vamos a buscar Extreme Demons, ¿vale? O bueno, primero Easy Demons, Easy Demons primero, o sea, no, no, Easy Demons no Bueno, sí, Easy Demons, Easy Demons, porque somos unos cracks Somos, para demostrar que, que soimos pros, ¿no, huevón? O sea, van a ver que no vamos a perder, obviamente, porque somos los mejores del universo Pero, o sea, esto es más que nada para calentar la mano, ¿no? Porque después de como dos semanas sin jugar Geometry Dash Estas huevadas, la mayoría de veces se te olvidan, o sea, es bueno, es bueno recordarlo, la verdad O sea, uy, uy, y somos unos cracks, así estamos, así estamos, somos los mejores del puto mundo Vale, venimos por acá, así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ahí Saltamos, ahí, arriba, uy, 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 morimos casi No, nos morimos porque somos unos cracks Saltamos, ahí, ahí, un click, uno, dos, uno Como se dan cuenta, nos lo estamos pasando muy rápido Porque, pues, es lo que hay, huevón, es lo que hay Al ser un crack, ¿qué te esperas de un crack, huevón? No puedes esperar nada menos Vale, llegamos a la parte, a la parte final, a la parte de... ¡Puta!